Se inauguró en Querétaro una academia más del Club Tigres con la que se busca seguir motivando a niños y jóvenes a practicar deporte. Y para eso se contó con la presencia del Tigre, Osvaldo Batocleti. Amigos, estamos con Osvaldo Batocleti. Muy bien. Bato para los cuates, ya lo practiqué. Bato para los amigos. Bato para los cuates. Incluyo. Gracias, gracias. Estamos contentos porque hoy se inauguró una cancha más y yo creo que muy orgulloso, ¿no? Sí, por supuesto. Ya hace aproximadamente un año que vinimos a inaugurar la academia y ahora nos toca regresar a Querétaro, donde tengo bonitos recuerdos. Aparte aquí dirigí, aquí me tocó dirigir y nos tocó dirigir con Tomás Boy. Todo esto nació, te voy a hacer una breve reseña, todo esto nació como una parte de lo que es Club Tigres, como para sacar en sí a los niños de la calle. Esto ya tiene más de 10 años. En un principio se hizo así, sin pensar en todo lo que vendría, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León con el equipo representativo de la Uni, el de la categoría mayor. Y siempre lo comento, o sea, porque hay muchos jóvenes que gracias al fútbol y a otros deportes, por supuesto, que hay muchos en la universidad, terminaron su carrera sin pagar un centavo. Entonces, digo, a lo mejor no nos alcanza para llegar a ser profesional, sí, pero nos alcanzan para que representemos a una universidad, nos bequen y podamos terminar una carrera. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Trario. Bato. Exactamente. Gracias. Gracias. Listo. 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 Listo.